Muy buenos días amigos, nada más les quería presentar mis nopalitos o como les digan, miren que precioso, ya va a florear, miren las flores que tiene tan hermosos los botoncitos, a ver cuando los va a abrir, cuando ya abran las flores, una vez más les voy a hacer un video para que vuelvan a ver, apreciar estos nopalitos que tengo aquí, yo les digo nopalitos, yo no sé en realidad como le digan, yo les digo nopalitos y mírenlos. Aquí tengo a todos los nopalitos y miren este que precioso, aquí tengo también este tan precioso, miren aquí tengo todas las macetitas, más pequeñas, aquí las tengo todas, miren, todas las plantas las tengo aquí, la que es de suculentas, acá las tengo todas, miren, que preciosas, aquí las tengo todas, miren nada más. Disculpenme si estoy pasando el video, la cámara muy rápida, miren, esta que hermosa, miren, me encanta verla, que preciosa va creciendo, me gustan todas. Bueno, es todo lo que les quería presentar, amigos, y este, pues si oyen un poquito de ruido es porque está lloviendo, y espero que este día se encuentren bien, se cuidan, y que Dios los bendiga. Hasta el próximo video, amigos, adiós.